Muy buenos días, aquí estamos ya, bendecidos por la lluvia. Vamos a iniciar actividades dominguito, vamos a esperar un poquito, a ver si cesa esto, y si no, pues así vamos a tener que ir a atender a los puercos y las gallinas, caballos, vacas, y todo lo que come, porque no se pueden esperar, pero la lluvia ya, llegó al rancho, bendito sea Dios, ya, todo está bien. Todo está muy bien, pues hoy marca lluvia todo, todo el día, vamos a esperar, a veces los pronósticos fallan, pero está marcando al cien, todo. Pues, les mando un saludito, excelente domingo, Dios con ustedes siempre, y que multiplique todos sus deseos. El dorado, tiene su, su galera, pero él prefiere estar afuera, disfrutando del agua. Tres chasis se metió. Esta tres chasis, con dos palomas en el lomo. Durmiendo, es un caballo ya más grande y más colmilludo, el dorado, aunque tenga abierto su cuarto, pero está afuera. Así es como nos llueve. No nos creen, el agua sigue, de aquí Betito, estrenando luz, de estudiante. Que chulada. Vamos a tratar, de ir a sacar un video al mirador, así, lloviendo, pero, a ver si se puede. Ya se van, médicos, veterinarios, o tecnistas, ya se van, enlonaditos, y todo. Aquí, dale, cuarenta y tantos chuladas. Se van. Los vi muy grandes, ya estoy ahí, en la puta camioneta. Muy buenos días, estamos aquí, transmitiendo, en vivo, desde Rancho, El Andén, con estos, paisajes, que, llegan ya, de los, huracanes, o, aires que vienen del mar, ya tenemos, las primeras lluvias, las primeras lluvias, así es como luce, el rancho, con estas postales, está pegando la brisita, no se puede grabar muy bien, aquí donde estamos, tenemos una vista panorámica, hacia Poza Rica, a Yotosco, pero, pues ahorita, con lo, nublado, pues no se ve muy bien. Queremos mandarles saludos, a José Luis Rodríguez, que nos ve, allá, en Álamo, Texas, un saludito, por ahí, José Luis, desde aquí, desde Rancho, El Andén, mira, pegándonos estos, airecitos, tan bonitos, que ya nos hacían falta, para Bejamín, San, de San Nicolás, para Mateo Luna, hasta Rusia, aquí nosotros le llamamos, Benjamín, cuando íbamos a la cacería, nos hablábamos, y decíamos, el clima está tejonero, vámonos, íbamos a los tejones, que te hablo de hace 15, 20 años, hoy ya no, podemos salir, ya, las edades, nos han ganado, muchos de mis compañeros, pues ya, algunos están malitos, les mandamos por ahí, saludos también, a Mauricio Viveros, que también anda, malito, y mando un saludo aquí, desde el Rancho, primo, que te mejores, sabes que te, queremos, para Víctor, Conríquez, te mandamos, un saludo aquí, desde el Rancho, y pues estos son los paisajillos, que tenemos, de agua, para Jorge Vega, le mandamos un saludo, hasta Kansas, para Jesús, Palomino, donde andas Palomino, aquí andamos, a ver cuando te das tu vuelta, para Kiko León, un saludo hasta Nueva York, Saludito, también anduvimos por allá, por aquella ciudad, allá por Staten Island, anduvimos, Dominguito, mira, el Brooklyn, a comprar, para Jorge Luis, al Daque, hasta el Ébano, San Luis Potosí, México, orgullosamente, un saludito, Jorge, para Jorge Martínez, para Hany, Samar, hasta Poza Rica, para Cruz Marta, hasta Minnesota, te mandamos un saludo, desde aquí, desde Rancho del Andén, una disculpa, por no mostrarles más, pero, esta es la, la vista nada más, que tenemos aquí, de esta belleza, lo demás, todo está nublado, son vistas panorámicas, las siempre tenemos, pero hoy, solo se ven nubes, saludos, Janes, Samar, hasta Poza Rica, para Elías, que onda Loli, aquí estamos, mira, en el rancho, aprovechando, estas lluvias, que, nos vienen pegando, bonito, ahorita las deseamos, ya los arroyos, lo pedían, el chorro, el famoso chorro, que, es muy conocido, aquí está, atrásito, de este árbol, medio seco, a escasos, 20 metros, de aquí, donde yo estoy parado, es un chorrito, donde toda la gente, del pueblo, acostumbra, venirse a bañar, supuestamente, son aguas curativas, el agua fría, bueno, te hace bien, igual, y nosotros, por ahí, podemos hacer un tratamiento, a lo mejor, de un mes, de irnos a bañar, todos los días, para ver, qué mejorías tenemos, para Gamaliel Rocha, saludos hasta Sonora, aquí desde, el rancho, el andén, y el, Y ya está. para rancho el vaquerito un saludo también te mandamos aquí desde nuestro rancho nuestro rancho es pequeño es un ranchito nosotros le llamamos rancho porque todo esto que no pertenece a nosotros es propiedad de un vecino pero de aquí a miles de kilómetros para adelante todo es selva entonces por eso le llamamos rancho la posición que tenemos que está hacia poza rica monterrey nuevo laredo nueva york todo esto son los aires que vienen aquí pegándonos para eric cruz te mandamos un saludito también aquí estamos y pues estamos probando el starling aquí qué tal pega en la zona de en la zona alta y tenemos como una bodega aquí estamos parados aquí josé luís nos manda un saludo para la patrona muchas gracias elías elías dice que pregunta que si sigue habrán yéndose o viniendo aquí a bañarse al chorro pues es cuestión de investigar elías para ver si lo acompañas se ve que lo extrañas cada vez le pega más durito al agua vamos a pegar aquí por el otro lado por el lado de enfrente aquí está la casa están las palomitas aquí nosotros le tuvimos que pegar un hilito a la teja porque se mete el agua las tejas con el aire y el movimiento se estrella ahí viene llegando pico en la chulada que fue a repartir pollo se la prestamos ellos reparten en moto pero pues con estas aguas no se puede le prestamos la camioneta para que se fuera a repartir para santiago farias te mandamos un saludito allá hasta chester nueva york para hilda guzmán parienta saludos y bendiciones aquí desde el rancho saludo también para mi primo pancho guzmán y para todos nos despedimos con este en vivo son pruebas que hicimos y vamos a seguir haciendo por ahí todos los días para ver como nos movemos ahí en facebook un saludito y muchas gracias por mirarnos para marta alicia torres te mandamos un saludito también hasta río bravo tamaulipas y pues vamos a ver aquí a tito que ya nos trajo nuestro pollo ahumado y nos lo vamos a a comer ahorita con javier y sus chamacos javier también está haciendo por ahí unas pizzas y ha tenido éxito ha estado vendiendo aquí en el pueblo hoy tiene pediditos solamente 10 pizzas pero pues es una manera de sobrevivir gracias a toda la gente que le compra le mandamos saludos a jesús galicia y para toda la familia galicia para josé luís saldaque le mandamos un saludito saludos y bendiciones para todos elías josé luís jesús marta hilda para todos ustedes un saludo y bendiciones me despido aquí con la vista del meliponario me despido aquí i no y 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 Gracias por ver el video.